No, no, no me enojas, no. Toma. No me lo digas. No quiero saberlo. Si te vas de piú, no te quedas de cosas tuyas. ¡Puedo perder la guerra! Vete, vete. Y le haz lo que te parezca, pero por favor. Y le haz lo que te parezca, pero por favor. Y le haz lo que te parezca. Y le haz lo que te parezca. Y le haz lo que te parezca. Y le haz una noche completa en la presencia del autor de esta obra, Mario Vargas Llosa. Y le haz lo que te parezca. ¡Aplausos! 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 El domingo acaba, así que pasen la voz. Y le haz lo que te parezca. Somos los inconquistables, que no quieren trabajar, somos los inconquistables, que no quieren trabajar, solo chupar, solo vagar, somos los inconquistables, y ahora vamos a brindar, por ti Marito. Es que la gente se divierte, eso es muy raro en los montajes de la chuta, la gente normalmente no se ríe, la gente está demasiado tensa, fíjate que aquí hay esos, hay como esos descansos, en los que la gente se divierte, de profundo, de esa oscura, que aparecen sobre todo en el diálogo que hay entre las dos, todos esos diálogos, aparece una cosa muy tierna, muy delicada. ¿Te gustó la cachetada? Esa innovación me gustó muchísimo, porque es una cachetada, es un acto de amor, esa cachetada, ¿no? Sí, algo se ríe. La reacción, hay algo más adjunto ahí, es lo que adora, ¿no? Sí, sí, que funciona muy bien, la verdad que les agradezco enormemente, estoy muy... Activo. Con morido, me ha parecido muy bonito. No, no se ofende. Muy bien, la verdad, está estupendo ahí. La música está muy bien, la música funciona, los panchos, imagínate. Es un poco más importante. Muy bien. Todos son los... No, cuanta, estupenda experiencia, realmente, magnífica. Sí, sí. Qué bueno. Qué guacho. Pero desde el primer ensayo, por favor, no. Chino y pirón. Chino y pirón. Muy bien. A ver, a ver. ¿Por acá? ¿Entramos todos? ¿Sí? Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no, no.